Muy buenos días, Aline, que gusto saludarte como siempre, gracias por su compañía, tenemos mucha información. Fue anoche que el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez, confirmó la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, líder de Los Zetas, tras el abatimiento de Heriberto Lascano, de apodo El Lasca, el pasado mes de octubre. La PGR ofrecía treinta millones de pesos en recompensa por este hombre, por el Zeta 40, en tanto que la DEA, la Autoridad Norteamericana Antidrogas, ofrecía cinco millones de dólares. Miguel Ángel Treviño Morales ya se encuentra en la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, la SEIDO, en la Ciudad de México. Ha detenido por los elementos de la Armada de México, Miguel Ángel Treviño Morales, de cuarenta años. Esta persona tiene siete órdenes de aprehensión de diversos jueces federales y está involucrado cuando menos con doce averiguaciones previas. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Esta persona también se le ha señalado como quien ordenó el secuestro y el posterior homicidio de doscientos sesenta y cinco migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Sobre este operativo, el vocero destacó que no se realizó un solo disparo. Se instalaron puestos navales y de seguridad fijos y móviles para ejercer vigilancia terrestre y aérea. Se observó el tránsito de una camioneta pick-up por uno de estos caminos a veintisiete kilómetros al sur de Nuevo Laredo, al sur oeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un helicóptero de la Armada de México interceptó a esta pick-up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta se detuviera a su marcha. Y fueron aprendidos, fueron asegurados por tres personas que descendieron de esta camioneta por personal de tierra que llegó en apoyo de la marina que había hecho la detención a través del helicóptero. No se llevó a cabo ni un solo disparo. A estas personas se les aseguraron dos millones de dólares que traían consigo en esta camioneta, así como ocho armas largas y alrededor de quinientos cartuchos útiles de diversos calibres. Junto con el Z-40 también fueron capturados Abdón Federico Rodríguez García, de veintinueve años, y Ernesto Reyes García, de treinta y ocho. También fueron llevados a la seido. Eduardo Sánchez comentó que una de estas personas operaba como un encargado de operaciones financieras. El otro era escolta del Z-40. En la conferencia, prefirió no mencionar el nombre de autoridades identifican como la persona que ocupará el lugar del Z-40. Las fotografías que vamos a presentar las exhibimos con el único propósito de que si alguna persona pudiera identificar a estas personas, por haber sido víctima de alguno de ellos con relación a algún acto delictivo, se pueda acercar a las autoridades, ya sea de la Procuraduría General de la República o de la Policía Federal, de la Marina o la Defensa Nacional, para que puedan dar mayores datos y pueda integrarse y fortalecerse las averiguaciones que ya se tienen respecto de estas personas que, cabe mencionar, la crueldad con la que se llevaban a cabo los actos delictivos que ellos desarrollaron durante varios años y la hazaña con la que atacaban a sus víctimas.